Algo les quiero expresar Canto con el corazón, canto con el corazón Merciando voy paso a paso Y ahora pido un fuerte aplauso Para el más grande que es Dios Camilo Bungo El orgullo del difícil Camilo Bungo Camilo Bungo Suave para que sepan de donde viene De la tierra de Pancho Ramos Que representa mi departamento Camilo Bungo Son 35 Desde Terripe de Fundación Quibolo, Pedraza y Salamina De sitio 9, Banco del Piñón De la zona bananera Y de San Sedón De San Sebastián Y parense coniar Caramelia Bungo Suave para que sepan de donde viene De San Sebastián De San Sebastián